Pero mientras preparamos todo el ambiente de aquello, vamos a relajarnos, pasémoslo bien un rato. Se vienen las canciones alberrées. Ya estamos listos para comenzar. Hombres y mujeres, sepárense. Hombres y mujeres, hombres y mujeres. Mujeres al lado izquierdo, hombres al lado derecho. Ahí, ahí, cómense. Tú pa' acá, jugáis pa' acá. ¿Dónde el hombre? Acá, acá. Vamos a comenzar. Esto es muy importante. Por favor, pongan atención. Al momento de comenzar, no pueden partir antes de que yo... Usted pa'l otro lado, Claudio. Usted no puede partir antes de que yo diga, ya. Si no parten antes de que yo diga, ya, no funciona, ¿ok? Y no vamos a ser todos parados o todos acostados. Ustedes que me animan a mí, ¿ya? Disculpa, disculpa. Ya, comenzamos. Ya. Ya. Estas son las menciones al rameo. Hombres contra mujeres. Ahora, 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 a ver. Venga, Claudio Valdíaz. Cante ahí junto, Federico. Cante, pues. Tengo la pura cara de cuica. Tengo... A ver, vamos a ver la repetición de la imagen porque no me quedó claro esto. Claudio, salta. Pero no toca la campana. No. Solamente toca la cuerda. Charlie Vick, que toca la campana, tiene la posibilidad de recuperarse, Charlie. ¿Cuál era la canción? Atrévete, 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 sal, atrévete. Salte de los... Y vos, a ver, escucha. Atrévete, te, te, salte de los... Escápate, quítate el esmalte. En espectacular, punto para los hombres. Vuelvan, muchachos. La música suena así. Estas son las menciones al rameo. Chiquillos, cuando yo diga ya, comprensión de lectura de niños, en casa, ya, la canción, tan claro, ¿no? Primero la canción, cuando yo diga ya, corre. Y la canción suena así. Oye, 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 oye. No puede ser tan difícil. También, cuando yo... No, espera, yo me retiro. Yo me retiro. Jean-Philippe. No, yo no rimo más. Yo no rimo más. Yo no rimo más. No. Déjelo usted. No, Jean-Philippe, ven, ven. El señor con manzanitas y con... Con peras y manzanas. Jean-Philippe. Bueno, Jean-Philippe. Jean-Philippe. ¡Pero espérate! ¡Soldados del amor, rowgar Martin! wallet. Jean-Philippe, ¿qué pasa? Vuelva al estudio, pooh. Bueno, vamos a seguir con la calle 7. Señor director del programa, Juan Pablo Tapia, si a alguien le... Si le dé plata a alguien, él le... Juan Pablo Tapia, si le dé plata a alguien, él le... Hola. Acompáñame, por favor. Mamón Hay problemas de audio, pero están creyendo el director ¿Se escucha? ¿Se escucha? Venga, venga Estamos en las canciones al revés, saltar y tocar la campana Venga, venga, venga Venga, venga, acompañan ¿Y quién es? De la cara acá El público está de testigo Venga, pero, venga Señor director Señor director No buché No buché Pero, pero Oye ¿Qué está ya con tu cuidado de la muerte tan cerca? Páreme la música, páreme la música Señor director Cumpliendo con mi labor de animación del programa Usted sabe que yo la... De lunes, a bien Entonces, Claudio está agitando las masas Entonces, yo explico el juego Una vez Explico el juego Segunda vez Cometen el mismo error Tercera vez con manzanas Tercera vez con manzanas Cometen el mismo error ¿Usted cree que yo puedo seguir soportando esto? Me encanta, me encanta, me encanta la tele Por lo tanto, digo Que se concentren Tal cual como lo hablamos en la pauta Y el mejor dice Escuchen la música Y cuando él dice ya Ustedes salen Muchas gracias Amable Increíble Es así de fácil Es increíble Gracias Gracias, señor director Está cinturado Oye Pizarra de bomba Leí mejor para que explique Ya Tome posesión Tome posesión Mira, vamos a hacer como que nada hubiese pasado Ya Olviden el punto de Charlie Big Ya Empecemos de nuevo Y si hacemos una mostración primero Vamos a hacer una Es que yo creo que no da ni para eso Fede, es muy simple Yo voy a jugar, vamos Yo digo que vamos a jugar canciones al revés Suena la canción Cuando digo ya Pueden salir La canción La canción es Ya Romina Parralirre Es la primera en tocar ¿Y cómo dice la canción? Mamita, ven que te voy a cansar Mamita, ven que te voy a secundar Esta noche lo vamos a tirar Así que chula Nadie lo sabrá Correcto Punto para las mujeres Nos vamos ahora con el próximo Y la canción dice así Ya Canciones al revés Saltar y tocar la campana Mujeres Nuevamente Romina Voló por los aires ¿Cómo es la canción? A ver Correcto Segundo punto para las mujeres Vamos con el próximo juego Canciones al revés Dice así ¿Y quién es? Dice Dice así Rony Dancer ¿Cómo dice la canción? Rony Dancer Oh baby, 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 baby Oh baby, baby, baby Espectacular La misma va a Justin Bieber Punto para los hombres A ver, a ver, a ver Para, 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 para Cortame la música Rorro Ponme algo más tenso ¿Qué pasó? No Hablando de canciones No, puedo trabajar Hablando de canciones al revés